Hola que tal aquí Aguilucho Raw Gamer, saludos para todas y para todos bienvenidos al canal nuevamente y hoy pues estaba aquí en casa tengo un ratito digo bueno de qué voy a hacer un vídeo pues vamos a hacer un vídeo del Pro Evolution Soccer y pues no sé podríamos hacer algo un poquito especial por ejemplo vamos a ver qué podríamos hacer con una copa las copas que hay aquí UEFA Champions League, Commonwealth Libertadores que me lo he inventado ahí UEFA Euro Copa América bueno vamos a ver a ver la Commonwealth que podríamos jugar aquí vale 32 equipos fase de grupo si son 32 equipos fase de grupo formato del campeonato partido de vuelta partido único la final y partido por tercer puesto vale que sí nivel leyenda ocho minutos aquí se escucha evidentemente que le han puesto una musiquita parecida a la que tenía antiguamente lo de la come ball vale aquí te dice vale te han metido evidentemente aquí campeonatos o sea equipo sudamericano verdad la liga águilas ya sabéis que se la llevó al final fifa que le metió otro palo a Pro Evolution Soccer y todo lo que son los escudos las camisetas el número de equipo no así la apariencia de los jugadores que habrá poco que estén bien hechos y sus nombres lo demás pues como he comentado escudos equipos equipaciones y logos y nombres de equipos pues eso se tocaron todos pero bueno yo lo tengo aquí todo bien hecho que lo dejamos bien puesto vamos a coger y metimos también la liga BBVA MX vale con equipos inventados de bueno inventados con 8 on file con aplicaciones de datos a plantilla verdad vamos a coger nosotros vamos a coger evidentemente al boca juni ya sabéis que aquí podéis coger tanto a boca como a rival play vamos a coger a boca y este sería pues el cuadro de la fase de grupo bueno podría ser parecido a lo que tiene fifa verdad pues ahí está vemos que hay equipos hay el primer grupo dos brasileños dos argentinos en el grupo dos hay equipos mexicanos uno argentino y uno brasileño no está mal podría ser verdad podría servir podría servir vale vamos a darle que ok se construye el entorno y de momento pues tampoco tendríamos que ponerle excesiva pega a esto lo que pasa es que evidentemente estamos viendo de fondo de fondo perdón yo que sé es que es muy pobre no el diseño estático ni siquiera dinámico ahí así se mueve un poquito parece que se mueve un poquito no eso sigue un defecto que me ha dado a mí no es que es muy básico es que es muy básico no sé a ver información información de la competición un momentito que me llaman por teléfono no 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 Bueno, me disculpaste, pero todo el problema del directo Lo llaman siempre para darte por saquillo, para venderte cosas Y como no sabemos exactamente quién es, pues estaba ahí esperando un poquito Bueno, estos son los grupos De momento los ponen así Vale, podría ser parecido, ¿verdad?, a lo que tenemos en FIFA Vale, fase de grupos Vale, tarde de clasificación, por punto, por diferencia de goles, goles a favor Y goles fuera de casa, eliminatorio, 16 equipos, partido y de vuelta Al final el partido es único Y sobre la tarjeta amarilla y roja, pues un partido de sanción Por tarjeta roja y tres tarjetas amarillas, carrega un partido de sanción Vale, supongo que será el formato que tiene Bien A ver, ¿qué hay otra cosita más? Vamos aquí a estrategia El Boca Villa, Salvio Tevez, lo ha puesto arriba, no sé por qué está así este Soldano Soldano genérico ¿Y por qué no pone aquí...? A ver, a ver, a ver Las valoraciones evidentemente son diferentes a las de FIFA Como podemos ver Vamos a ver, Ávila es el delantero centro con el que yo estoy jugando Ah, pone Ávila, hombre Que es el delantero centro, yo creo que hay aquí en condiciones, ¿no? A ver, Soldano de todas formas Segunda punta Zárate Eh, a ver, este es un defensa central Ah, aquí está, lateral derecho, lateral izquierdo Tienen buena velocidad los dos Pero... Uffarini, a ver, ¿qué otro más hay por aquí? Reignoso con media punta Y este, vale, pues si ponemos aquí a Zárate, ¿qué pasa? Baja un poquito, pero... Zárate tiene menos... Defiende menos Bueno, vamos a dejar el que trae puesto ahí por defecto A ver, Ávila, vale Estos ya son más chunguetes Bueno, no está mal Por lo menos se ve que traen todas sus fotitos y toda su historia Vale A ver que veamos aquí Que trae de tácticas Instituciones avanzadas Lateral de ofensivo Y defensa 1, carlero Esto es para que tape Esto es para que tape, no Vamos a decir que no tape a nadie Que pongan lateral ofensivo para que suban Y vamos a poner aquí Instrucción de ataque A ver, si yo puedo Instrucción de ataque Vamos a poner que metan centros al área Ahí, vale Y vamos a guardarlo Para que no tengamos que estar tocándolo constantemente Aquí Por supuesto Y así no tenemos que estar tocando Pero esto hay que hacerlo en el menú de estrategia Si lo hacemos en el menú del partido ya no vale A ver ¿Qué es Tadia? Pues supongo que será el nuestro Muy bien A Tadia, J. Alberto Armando De noche Dice, sí Porque estas copas se juegan de noche Vale A ver los uniformes Están correctos Ya sabéis que aquí tenemos Un total de tres uniformes Está bastante mejor que en el FIFA Ahí vemos a Dani Alves Vale Y ya está Y vamos a empezar Bueno, de momento Si es cierto que podríamos achacarle al juego Que no trae La licencia oficial Que no es más que un menú Que más o menos es muy similar a este menú Al menú del FIFA Es muy similar Lo que pasa es que el otro es más bonito Porque tiene el logo auténtico de la Common Ball Este no lo tiene Si es cierto que aquí evidentemente Estamos viendo el estadio auténtico del Boca Juniors Que eso es un plus Vemos una animación excelente En lo que se refiere a la grada Con las bengalitas La gente es muy animada O sea, la presentación de partidos sudamericanos Aquí en PES es muy buena Los equipos A excepción de los mexicanos Que son de 8-1-5 Y los de la Liga Di Mayor En este caso Que no ya Liga Águila De Colombia Que hemos tenido que poner Las equipaciones Los escudos Y los nombres Pues sería lo único Que habría que modificar aquí un poquito Para tener La Copa Libertadores Lo que sí También hay que decir Este A ver Que no se me vaya Si queremos tener Los grupos auténticos Tendríamos que ir uno a uno Tocando los equipos En los grupos Y cambiando Y buscando ¿Eh? Que creo que se puede hacer Porque A excepción de los equipos mexicanos Que ya te creas en el 8-on-5 En la Liga En la Liga Pla En la adicional latinoamericana En la Pla Pues te mete el americano Y ya lo tienes Ahora si hay de Perú Y bueno De Perú tienes aquí La Alianza Lima ¿Eh? Por ejemplo Que si viene oficial en el juego Alguno que otro que hay El Sporting Boy Si no mal recuerdo La lástima es esto ¿No? Que cuando vemos La presentación De De los Jugadores así Pues Siempre para todas las competiciones Sale el mismo color de fondo El mismo tema En fin No No lo van cambiando Pero bueno Es lo que importa realmente Sobre todo ¿Eh? Es el gameplay Y el gameplay es muy bueno Estas presentaciones Habría que tocarlas un poquito ¿No? Y pues Estamos jugando con un balón De la Liga Chilena ¿Vale? Ustedes me van a perdonar Pues lo que hay Bueno Ya comienzan las hostilidades Eso lo cortan bien ahí El Sao Paulo se mete bien atrás Y vemos que Aparece el logo Entre los dos Entre el marcador En el centro Incluso Yo he puesto este logo Que lo he encontrado por ahí Me ha gustado más Porque es más llamativo Que es lo que he visto En los 8 on 5 Y los otros 8 on 5 Evidentemente Si tenéis un PC Pues todo esto es tontería Porque en el PC Si es cierto que Los paquetes de transmisiones Televisivas Hay gente que se lo ha currado Y están fenomenales ¿No? O sea Puedes ver la Liga Española Puedes ver la La Come en Bolo O sea que No vas a notar diferencia Con respecto al FIFA En ese aspecto Ahí es muy difícil Y maniobra Evidentemente Entre los defensas Por el centro Pero nosotros Intentamos siempre Entrar por ahí Por banda En el momento Vemos que las animaciones Son muy buenas El ritmo de partido Es más lento Que en FIFA Pero bueno Esto es una Come en Bolo También Libertadores Aquí estamos jugando Y aquí Sobre todo Lo que tenemos Con respecto al Al FIFA En este aspecto Son los estadios Los estadios Evidentemente Aquí están Aquí están reales ¿No? En FIFA Hay muy poquitos Estadios A excepción Del Racing Club De Argentina Y el Si no me recuerdo Del Club Atlético Independiente El resto No viene Ahí se nos ha ido Un poquito El balón Se nos quedó Atrás Primera ocasión Primer tiro Está bien ir probando Tiros exteriores Ahí por qué Se nos mete Este hombre Por aquí A ver Bufarini Si puedo tapar A ver Buen balón Ahí Ahí me hacen falta Exactamente Eso debe ser Cartulina amarilla Por si han traído Creo que algo dura El árbitro solamente Habla con el jugador Y no le muestro La cartulina Pero yo creo que Era cartulina Claro Grásicamente El juego está muy bien La luminosidad Mucho mejor Que en FIFA Bastante mejor A ver ¿Qué hacemos allí? No Eso no era Tío Que quiero echarle El balón A que está al lado Y no me deja ir Hemos perdido Un balón Estúpidamente Una acción De falta Estúpida Cuidado Ahí Llegan y cortan El tipo Tiene las pezuñas Largas Este año Ha mejorado Lo que es El juego físico Pero Sigue sin ser Igual de excelente Que O sea No sigue No tiene el nivel De FIFA Pero es cierto Que ha mejorado Mucho Vale Vale Venga Vamos No pica No entra Mira que ahí Había un jugador Mejor situado Que el otro Y de hecho Siempre el balón Al que está Mejor situado El sistema De selección De jugadores De pase Un poquito No Es que es difícil Tío Mete mucha gente Ahí Ahí en medio Y es muy complicado Entrar Tapamos línea de pase Ya veis que el juego No es igual de vertiginoso Que el FIFA Es más Más pausado Quizás Demasiado pausado No sé Ya depende De los gustos De cada uno Pues yo Claro Alguien dice Por ahí Es que esto Es una simulación Y lo otro Es un arcade No Mire usted En fútbol No siempre Se juega lento Hay fases del partido Que se juegan lentas Fases de juegan rápidas O por lo menos Que tengas la opción De tú decidir Cómo quieres jugar El partido Lo que hay es esto Ahí ese logo Que he puesto ahí Está muy interesante ¿Verdad? Muy bonito Está bien Lo he bajado De por ahí De una página Que es de logos Es logos Creo que se llama Algo así Está muy interesante Porque se ve mucho Se ve ahí arriba ¿Verdad? Pero claro Después cuando se ha repeticionado De la jugada Pues coño Que saliera el logo Que yo he puesto ahí No es que no lo ponen No sé por qué Para que tienen miedo Konami A que le puedan llamar Atención O algo de eso No sé La selección de jugadores Está muy mal hecha Ahí Y ha generado Ese balón Que se ha filtrado Vamos a estar Se ha ido un poquito cerrado Pero bueno Vimos la opción De centrar Y centramos Los pases Los centros laterales Aquí en PES Son mucho más buenos Que en FIFA En FIFA no me gustan mucho Los centros laterales La verdad Que son mucho mejores También siempre se dice De verdad Que Que en PES El campo es más grande Y la verdad Que así lo parece Me cierran bien Las líneas de pase No me permiten salir Con velocidad Bueno pues tranquilo Vamos a salir un poquito Las líneas Ataque defensa Porque estamos jugando En casa Ahí por ejemplo Pues Lo hemos hecho mal Nos han buscado Las espaldas Fijaos Cómo juega rápidamente Desmarque Pero ahora bueno Hemos ahí Recuperado bien El balón Buen tackle Buena jugada Pero Claro Esa puntita de velocidad Hacia falta ahí ¿No? Veis ahí rápidamente Ya ellos tocan Porque ya tenía yo encima Ahí al Bien Recuperado ahí Cuidado 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 Ahí damos una ocasión Ahí hemos dado Una ocasión Por un fallo Tonto El único fallo Que hemos tenido En el partido El único fallo Ha sido ese Ay Vale Vale A ver El único fallo Que hemos cometido En defensa Aquí los fallos Se pagan carísimo En FIFA no mejor Te puedes rehacer Pero aquí Se pagan carísimo Ahí teníamos el balón Y la máquina Que cuesta mucho Robar a la máquina Cuesta muchísimo No saque al central Porque tiene que salir El central y el lateral Por el extremo Lo hacemos mal Nos equivocamos Hay que tener mucho cuidado En la salida de balón Porque aquí es donde la máquina Ahí Se me ha quedado El jugador dormido En la salida de balón Es donde tenemos Siempre a los jugadores Mal ubicados Y es donde Se producen Los errores Que cuestan goles A ver por qué Ese balón Así tan mal Presionan mucho La salida de balón Aquí no te dejan vivir Te dan de girar Buen cabezazo Aquí rápidamente Ya la máquina Impide que yo Pueda seguir jugando Aquí Robo bien Pita falta Pero esa falta La necesaria Fíjate el balón Que mete aquí Este debe ser nuestro Está muy agotado Favro Ahí había falta No la hemos visto Vamos a hacer algún cambio Gente del centro campo Estamos agotados Vamos a poner el lateral derecho ¿Quién es este? Jara Y por qué No tiene jara Cara No me gusta Que los jugadores No tengan cara Una buena patona Que le han metido Bueno Vamos a tocar ahí Despacito La verdad Que la propuesta De esa paula Ha sido muy pobre Jugar a la contra No nos han propuesto Eso es falta No la pita Esa falta Esa falta es muy típica De De test No se pita Bueno Este partido Para alguien Que quiera jugar al juego Dirá Esto es muy aburrido Aquí no ha pasado nada La verdad Que ha pasado bien poco La máquina Se defiende Perfecta No comete errores Y Nosotros hemos estado ahí Con una formación equilibrada Solo al final del partido Habéis De que haya El comentarista Que es muy pesado Ahí Ya se cayó Solo al final del partido Hemos tenido ahí Un poquito más De avance Vale Pues nada Estamos segundo Aquí los empates No valen Aquí hay que ganar Vale Vamos con el taller de Córdoba A ver No, espérate Esto no Estadio Alberto Kempe Bueno Sí Es un estadio argentino A ver Que ya vean la estrategia Una cosa ¿Por qué me ponen aquí A Jara? Sigue sin cara Tengo por aquí El lateral Derecho Pero claro Es muy mal El lateral derecho Que tengo Bueno Vamos a empezar el partido Aunque el tida azul No se puede ir ¿No? Vamos a ponernos así Naranjitas ¿Vale? Voy a hacer que salga Es que no se ve Que A ver Vamos a ver Con lo que sale El fondo Blanco Vale Entonces no pasa nada Ponemos Es que después Blanco y amarillo Pues no se ve ¿Vale? No se ve Así mejor Venga Sí Ya no vamos a poner La intro Porque se pone muy pesado He dicho que esta musiquita La han cogido La Choconami Parecida a la que había Antiguamente En la Copa Santander Libertadores Vale Siempre son los partidos No sumnos Bueno Parece que es una Una presentación Más corta ¿No? No Vale Está larga también Mucha papelito Las bengalitas Las gradas animadas Los juegos artificiales Está bien Una fiesta También la cámara Que ponemos Es más complicada Para el juego La cámara a medio alcance Pero bueno A mí me gusta Porque ofrece Muchos detalles De los jugadores Y está bien Hay que tirar de rada Vamos a pasar de esto Porque si no Venga A ver lo que presenta El taller desde Córdoba Teníamos que haber puesto Lo mejor otro color Porque el blanco y amarillo Se ven mucho aquí O el narancita Este se nota mucho Es complicado ¿No? Verlo aquí En el radar Ahí podría haber Vido falta Bien ahí Te digo que la presión Es importante Aquí no te dejan Como digo Respirar Fíjate Ya tengamos aquí Fijaos Con qué agresividad Ha salido el jugador De dentro del campo O sea El delantero Y me ha presionado Y me ha robado Vamos Que venía Como una flecha Para robarme Ahora yo Mira Yo no puedo Cubren bien El balón Y eso no está bien hecho Porque no te permite robar Se enganchan los dos jugadores ahí Y siempre se la lleva la máquina Porque te interpone bien El cuerpo Entre lo que es el balón Y el jugador contrario Y no puedes robarlo O sea Es muy difícil robarlo Cuando no vengas de frente Con el balón Y te lo muestres No puedes robarlo Vale ahí Que si nos dejan pasar Pasamos Se falta No la pita Pero ahí hay un tackle Fuerte Buen tiro Buena jugada Hemos hecho una buena maniobra La frontal Nos hemos girado Aquí Buen recate orientado Y buen tiro Es que eso de fútbol Si saliera el logo De la common ball Que yo tengo puesto aquí En el Ocean Fight Sería muy diferente Pero es que no sé Por qué Konami No hace estas cosas Que no sé Vamos No lo entiendo De verdad Yo no entiendo A esta compañía De verdad Que no lo entiendo Son cerrados De narices Vamos Por no decir la palabra Hay que decir Que es una fea Que empieza por C Y acaba por ese Son muy cerrados Son muy, muy cerrados Bien cortado Mira, me toro en mi propio compañero Ese pase Vale, es de primeras Para ir a frontal Porque quería buscar un disparo Pero es que lo hace mal Queriendo Para que se lo lleve la máquina Yo digo que este año Los pases que tú dices Esto tenía que salir con facilidad No salen ¿Para qué? Para evitar Pues que haya tantas ocasiones Mira, ese balón ahí Por ejemplo Lo tenía que haber llevado yo Pero no me lo llevo Esa jugada es muy típica Me robo bien Pero mira Él se rehace Mientras que yo no puedo Él se rehace ahí Ya digo que El nivel de choque No está en juego Muy allá No, ahí no era el balón Ahí no he jugado yo Ahí no he jugado yo No se puede guardar rápido Se meten muy atrás Yo tampoco tengo El equipo muy estirado Increíble Me han dado hasta En el canal de identidad Pero no me pidan falta Vale Ahí qué podemos hacer O abrimos a la banda O buscamos lo que hemos buscado Esa ocasión ahí ¿Verdad? Pero hay que tocar ¿Veis? Siempre Te vas a encontrar Oposición Nunca vas a tener Una banda libre Para correr Nunca Eso aquí No lo vais a ver Aquí no te vas uno contra uno Contra la máquina Contra la máquina Contra jugadores Humanos Pues sí A lo menos Sí puedes hacerlo Porque se equivoca alguien Y comete un error Y se puede abrir el hueco El espacio Pero aquí Contra la máquina Imposible Y además no te puede equivocar El error que cometa Te cuesta un gol Vamos Así de claro Viste el empujón que me ha metido Ahí el chaval Y la que me están dando Pero no pinta el tío nada El árbitro No pinta nada Vamos Me duele hasta a mí Verlo Presionamos ahí Bastante No, siempre tiene que haber El balón Se mueve hacia los jugadores Contrarios No se mueve hacia zonas seguras Siempre para que la máquina Tenga opción De poder robar la pelota Partido aburrido La verdad Yo no puedo hacer otra cosa Es que luego no me ofrece Otro mimbre He subido un poquito A línea De ataque y defensa Pero luego no me ofrece Como digo Otro mimbre Es así Es tranquilo Tranquilote No te pares eso Si me estás ofreciendo El desmarque Aplazamelo bien Pero que hace Increíble tío Yo no entiendo Con tres tíos Esperando el pase Le doy para atrás Y se lo echa El que viene del centro del campo Increíble La selección de pase Tan horrible Que tiene Es increíble Increíble Yo de verdad Me quedo No salgo de mis hombros No salgo de mis hombros Una ocasión Que la máquina Se ha encargado De reventarme De reventarme Mira, mira Y no le puedo quitar la pelota Porque cada vez Que hay un choque Se lo lleva ella Ahí Está buscando eso Está buscando eso Es nada más Que los porteros Han mejorado mucho Es nada más Que los porteros Han mejorado mucho ¿Corner? Es increíble O sea La jugada de antes Era clarísima Para marcar Y la máquina Ha decidido Que el pase Tenía que hacerlo atrás Es que por eso Es mejor poner pase manual Pero claro Pase manual Da muchas opciones A la máquina Da muchas opciones A la máquina Eso es lo fuera Pues se ha ido Yo creo que no ha salido Pero la máquina Necesita que sí Pues te tomas por saco O sea Se encargan De machacarte Moralmente La máquina Te machaca moralmente Ya Toca aquí Toca aquí Y toca Y retoca Y nada Mira, mira Mira Así se lleva Más de la mitad Al partido Tocando atrás Lo que hay Ahora donde tú puedes Aquí recuperar Si puedes Choca Pero se lo lleva Al otro Total Al final Estamos en las mismas Si llega la pelota A la máquina Vamos a buscar El largo aquí Ahora ahí Se equivoca Guau Vaya Intento yo Buscar un pase Más arriesgado Para darle velocidad Al juego Pero no me deja La máquina Como veis Ahora me tengo que parar Si es que no hay nadie Ya está Todo el mundo presionadísimo Ha habido falta Pero el balón Iba afuera de juego O sea Me han hecho falta Una falta clarísima Pero el pase Se lo hace El que está peor situado Y sin embargo Pita el tío El fuera de juego Y la cacho de falta Que han hecho Que pasa A ver Esta es la falta Y ha sacado Tarjeta amarilla Pues entonces Pítela usted Tío A ver A ver Fijaos Curioso ¿Verdad? Ha pita Fuera de juego Y saca tarjeta Pues si esta Tarjeta es falta Tío Y veis ¿Qué hace? Porque no me la pita Se cubre Se cubre mucho La máquina Supuestamente El equipo contrario Va al ataque Total Está ofensivo En mi ataque de defensa Me refiero Ahí no le puede robar Ya se busca De atrás Ya Es que es increíble Es que hemos puesto Los colores muy similares Y no veo No veo radar Otra falta El tackling Constantemente Te haces a la máquina Te tira al jugador Y no pasa nada No hay falta Ni hay nada No sé O sea No No Muy difícil Necesitas partidos De media hora Para hacer un marcaje O sea Un puntaje grande Es lentísimo Muy lento Y no hemos visto todavía En los dos partidos Ni un gol Ni un gol Y pase ahí Súper Súper apurado Porque tarda mucho tiempo Ahí ya la opción A que llega el defensa En el rechace Justo cuando le voy a robar Mete la puntita Y se la lleva Anda Y este ya Pues se quedó Asemejado todavía Me equivoco No cancelo No cancelo jugada Hice un saque de banda Ahí en mi campo Le doy opciones A ellos ahí Para que No hombre Por favor ¿Cómo le vas a hacer pase ahí? Que ni nadie Es increíble Ya se la Hay habido falta No la pita El árbitro es increíble El árbitro La poca vergüenza Que tienen los árbitros de P Son 1-8 Quillo Deja de hacer falta Marrajo Pues nada No gana nadie Se acabó Si es que es muy difícil Aquí mete un gol Si es que es difícil Eso lo he puesto Partido a 8 minutos Vamos vamos Mira 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 Hijo de la grandísima cabra El balón que metí ahí Peligroso Y lo corto A ver Desde luego Que lo juego Vamos Vaya tela Yo no sé Ahora estoy jugando Más a FIFA Y me estoy dando cuenta Que este es Este es algo Súper aburrido Vamos Que llevamos aquí Dos partidos Y hemos visto Dos tirapuertos Y poco más No sé Tío Es que no entiendo De verdad No sé Aburridísimo Venga a ver Venga vale Yo el único incentivo Que veo aquí Pues que Ver los estadios De los equipos De los que lo tengan Claro Como Boca lo tiene Pues se ven los partidos De casa Que barbaridad Que cosa Venga pasamos De la presentación Venga pasamos Pasamos Vamos ahí un poquito Más ofensivo Porque De inicio Porque si no Esto Ya os digo Que Que cuesta Que cuesta Pero chiquillo ¿Cómo van a hacer Paso ahí? Vite Vite Pero vamos a ver El control Que hace Tan malo Para que no puedas Chutar Tío Es que te lo ponen Todo en tu contra ¿Sabes? Es como si hubiera Unas zonas En las que es imposible Hacer cierta acción Y después ¿Cómo ha llegado El tío Y ha metido El codo ahí? Pues en una animación Porque esto No es trabajado Por el propio jugador Sino que es una animación Y la animación Decide que tú Pierdes la pelota Y se acaba Y lo que no me gusta De P Es que Para recuperar balones Es por Por decreto ¿No? No sé La recuperación De balones No me gusta Mientras Mira, mira, mira El tío se adelanta Súper rápido Vale, bien Mira, tío A ver Ahí sí le ha hecho bien El pase atrás, ¿verdad? A ver si se le ha hecho bien No, a mí no, ¿no? Qué marrajo Ya te he metido el cuerpo Ya perdiste el balón Si es que No hay lugar A la lucha Por la posesión De la pelota En el juego Eso es muy importante Aquí no se ve En FIFA Sí, aquí no se ve Y eso le falta al juego Lo pide como Arcome Vamos Venga Mira, mira Exacto Los pasos Ahí Tarda mucho En En El tackle ese Pues dice Que me falta Y hasta A mí me ha liberado Está armando ¿Sabes? Pero no le falta Además lo hace Constantemente La máquina abusa De eso muchísimo Y recupera mucho Colones así Yo creo que alguna vez Será falta Nunca la pita Difícil Ahí bien Ahí le ponemos bien Vamos, vamos Pero ahora aquí Esto monta la contra Y los jugadores Se que han parado Tío Vaya pase Más malo Tío Ahí podría recuperar Y dice La pita Falta a mí Tío Increíble La línea ahí Por si las mocas Te pita la falta Es que te come la moral Constantemente La máquina Con su forma De arbitrar Su forma De jugar Bueno No sé Ya han pasado 27 minutos Virtuales Y no hemos visto Ni un tirapuerto Vamos Aburridísimo Es que es un simulador Es una tontería más gorda ¿No? Bah Eh Qué bien Qué pase más bueno Sí señor Sí señor Mira mira ¿Dónde va Con ese pase? ¿Por qué no la metió Hacia adelante? Y ya está No Vaya tela Bueno Voy a subir Todas las líneas Ataque defensa Al máximo A ver si así Por lo menos Yo qué sé Se ve otra cosita Porque mira Ahora ya Claro El lateral sube Es que es increíble Claro En el momento Que hemos subido El equipo Pues ya esta gente Están aquí Que pase De verdad Tío Tienes el tío ahí al lado Y se la entrega Ya está Ya Pues ya Ordígate A buscarse la pelota Y a recuperarla Mira mira No se la quita No se la quita No se la quita Ya tenemos el tío encima Ahí Mira mira El balón Se ha rechazado Rebotado Ellos siempre están Perfectos En los cortes Te buscan Las espaldas Constantemente Increíble Increíble tío Yo de verdad No puede ser Hombre Un pase claro Atrás Y el tío Se lo deja atrás Te saca De tus casillas Esto Me saca De mis casillas El juego Es que me saca De mis casillas Yo no puedo Con esto Un pase claro Y se va Y se va Atrás 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 Vamos Increíble Vamos Yo de verdad Así no se puede De verdad Así es que es imposible Vamos Así como se van a meter goles aquí Tío Si tiene el juego capaz Hombre Eso Eso lo lleva él Después no tiene Nada para hacer falta Ahí sale el central Teniendo gente ahí Que no Que no Tranquilo Que no va Novia No me va a temblar Aquí el pulso Ahora le saca la pelota Pero claro Se ha creado oportunidad Pero muy forzada Se ve que Cuesta mucho Los controles orientados Se van mucho Y se provoca Pues Pues todo esto Ahí Hay un bote El balón extraño Antes de chutar Es difícil Pero podría haber ido a puerta Es que Adiós Que es que El juego es Aburrido Vamos Vamos Bueno Bueno por favor ¿Por qué se falló A esa ocasión? No lo entiendo Esto era claro Una ocasión clara Y se va afuera Bueno pues ya tenemos ahí dos ocasiones Fuera porque a la maquina le ha salido de su Potorro Yo que se Vamos A ver Todo esto es porque estamos nosotros Presentando aquí Pues Me ha hecho falta No Hijo de la grandísima cabra Es que tiene dos opciones Para que la maquina recupere Es que de verdad Es que es repugnante Repulsivo También lo hace FIFA Esto No vaya a creer que no Que también FIFA lo hace También lo hace FIFA Este sistema de entregarse Eso lo sabía yo Y no puede nada Nada más que corre detrás Hombre Espérate Increíble Es que le da el pase Para que pase rozando Y el otro me da el pie Mira que había opción ahí De hacerlo bien Y que no hubiera problema Pues se lo da Para que lo coja De verdad Es lamentable El gameplay del juego Muchas buenas animaciones Y toda esta historia Pero Es que te deja vendido siempre Venga Demasiado Cuadriculado Eso es Muy bien Vamos No Te te echa encima Siempre Increíble El pase de mierda Que mete el tío En profundidad Para que se lo lleve La máquina Es increíble Es increíble El pase Tan Puercachón Que ha hecho Vamos Es increíble Es que no da tiempo Y ahora mira Me han hecho ahí una falta Y nada más Me han quedado a controlar Y encima Saqué de puertas Si es que es demasiado Tío Si es que es demasiado Fijaos Fijaos Tarda mucho Tarda mucho En sacar el tiro Tío Y ahí mira Mira Ahí me han hecho A ver Capita ¿Conde o qué? Te vas Saqué de puertas Eso es Es muy civilina la máquina Es que es muy civilina Súper civilina Venga anda Ahora se la lleva ahí Ahí juega Ella Topa mí Topa mí Eso Ahí no te le hace nada Falta No la pita No la pita No la pita Es imposible El tío se queda mirando Ahí La selección de jugador Madísima Eso ha sido por la selección De jugador Que es muy mal Muy mal Muy pasivo De verdad tío Increíble Si quiero seleccionar El lateral derecho Para que tape la jugada Y resulta que me pone A los centros del primero Pues no sé Así es imposible Mira mira Es increíble Yo de verdad Me desespero Con la lentitud Que provoca esto Que te roben la pelota Aquí Es que no No puede No puede No puede Mira mira Después de hecho Que se desmarque No se desmarca el tío Nada es imposible Tío Imposible Es una jugada aquí Rápida Mira mira Ya se la lleva el otro Para que te monte la contra Nada es imposible Si es que es lamentable El juego tío Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Sí Bueno Imposible Mira mira Todavía le pongo una opción A la máquina De tirar De tirar Aquí No 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 Se la va No pita No puedo Eso es increíble Yo de verdad Gameplay No Contra la máquina Bueno no se Cuántos partidos Ya moven 8 por 3 26 32 48 Otro partido No da tiempo De jugar Pero yo es que esto De verdad Caca malaca Caca malaca Lo siento Pero no 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 me gusta nada Se ve Los partidos Son desesperantes Macho Desesperantes 4 partiditos 3 partiditos Vamos Que barbaridad Bueno pues nada Esta es la Come and Ball Que puedo ofreceros Aquí en En PES La verdad que Que no Que no es una Come and Ball buena No es una Come and Ball Divertida Es una Come and Ball Aburrida El gameplay Del juego Es demasiado Lento Esto a lo mejor Cuando juegas contra Otra persona Es más divertido Pero contra la máquina Es imposible Todos los pases Que hace Siempre procura Que salgan mal Para que se los lleve Ella Para que te los corte Con facilidad Los balones Aéreos Los tiros Salen fuera Porque quiere O sea No Muy difícil Tienes mucho En tu contra Se ve que Tienes mucho impedimento Para poder hacer Lo que tú realmente Quieres hacer Si meto 20 goles Pues ya está No pasa nada No, no, no No se puede meter goles Entonces El tiro sale de fuera Sale rozando el palo Tus defensa Se sitúan mal No se hace una buena Selección de jugador En fin Lo que llamo yo La jugabilidad P Que hace que el juego Parezca Que es un simulador Pero realmente Son muchas situaciones Predefinidas Como cuando vas a robar Un balón No sale No es una lucha de balón Sino es un vídeo cargado Y ya dice la máquina Que si ha metido el cuerpo Que se la lleva Y ya está En fin fase Pelea Pues nada Esto es lo que hay Y poco más Un abrazo muy fuerte Y espero que nos veamos En próximos vídeos Esta es la Comenball Libertadores De Provotion Soccer Hasta luego Gracias por estar Siempre ustedes Hasta luego